Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Bueno, me presento, para el que no me conoce, mi nombre es Lucas Casas, soy Secretario de Finanzas del Sindicato de Empleados Municipales de Lanús, que conduce la compañera Susana Chazarreta. En este caso, bueno, me dieron este tiempito el compañero y amigo Darío Gata, compañero de batallas, de muchas. Gracias, bueno, me dio este espacio, este tiempo, como digo, para hablar un poco del peronismo en tiempos de pandemia, para dar un poco mi visión, sobre todo lo que significa ser peronismo, más que nada, yo siempre hago la diferencia, ¿no? Que a veces uno dice, soy peronista, soy peronista, lo más importante es hacer peronismo, no decir que uno es o no peronista, ni tampoco medir al otro, como dicen, bueno, con la vara que mides vas a ser medido, así que tampoco quiero entrar en esa. El sentido de esto es para hablar más que nada del peronismo en épocas donde hay que poner el pecho a esto que estamos viviendo, a la realidad que nos toca vivir, por la pandemia, por la difícil situación económica también del país. Por eso digo que hacer peronismo en tiempos de pandemia es ser solidario, tener empatía, ponerse en el lugar del otro. Dar una mano ahora, en estos tiempos difíciles, sin importar tal vez ni la ideología o el pensamiento de cada uno, como argentinos, no, más que nada. Quiero ese lema de que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, desde el perón ya ha entrado en años, creo que es un buen pensamiento. Ser argentino es ser solidario, ser empático, es ser peronista en sí. Podemos tener algunos compañeros un poco más liberales, tenemos compañeros también un poco más a la izquierda en la ideología, quizás dentro del mismo peronismo, pero en sí creo que a todos nos une el sentimiento nacional, el sentimiento patrio, de pertenencia, de San Martín, de Belgrano, de los grandes próceres y bueno, también del mismo general Perón y la misma Eva Perón, que fue la que le puso esa cuota de fanatismo a este movimiento, y de amor, la cuota de amor sobre todo. En estos días de que se ha hablado mucho del odio, ser un movimiento que lleva el amor como una de sus pilares fundamentales, creo que es donde tenemos que apuntar. Sobre todo, no solo al amor a la patria, sino también el amor al prójimo, que por eso también nuestro movimiento es cristiano y humanista, porque bueno, defendemos los valores de uno de los primeros revolucionarios y que dio todo por los que menos tenían, como fue Jesús, más allá de la religión que profese cada uno. Bueno, les quiero contar también un poco también de lo que estamos haciendo a nivel sindicato, que le estamos, gracias a Dios, brindando todos los servicios, lo que los compañeros nos piden, nos solicitan, tratamos de satisfacer las necesidades. Tenemos un lema dentro tanto del sindicato como de nuestra federación y confederación de la República Argentina, que conduce nuestro secretario general, Rubén García, el cholito, como lo conocen todos, que es un reflan, que la plata del trabajador, de alguna manera, tiene que volver al trabajador. Y creo que eso es lo que tratamos de impartir desde este sindicato. No solo nuestra compañera secretaria general, sino todos los que formamos parte, no solo de la comisión directiva, sino cada uno de los integrantes de nuestro gremio. Tanto los delegados, la gente que colabora en el mismo sindicato, creo que somos uno en cuerpo. Cada uno pone su granito de arena, bueno, para lograr el bien común, que básicamente creo que es uno de los pilares del peronismo. Y bueno, también hablar un poco de la esperanza y del futuro, porque como bien se dicen en frases trilladas, toda crisis trae oportunidades. Creo que esta no va a ser la excepción. Tenemos que poner el foco en eso, en el futuro, en la esperanza, y tratar de llevar tranquilidad a los hogares que están con problemas de esta pandemia, atravesando el coronavirus, mandarle nuestra solidaridad. A las personas que han perdido seres queridos, también los acompañamos en el sentimiento. Sé que a veces parece que los ponemos en un número, todos los días hablamos de cifras, y detrás de esas cifras hay seres humanos, hay familias que sufren. Como también se sufre, como digo, a raíz de esta crisis que estamos viviendo sanitaria, repercute en lo económico. Y a veces también en lo que es la salud mental, de los vecinos, de los compatriotas, de los compañeros. Creo que ahí es donde también hay que poner el ojo. Bueno, ahora iba a decir el abrazar, pero bueno, el estar cerca, el acompañar, el que el compañero se sienta que está apoyado, que tiene un equipo atrás que lo sostiene, que no lo deja solo. Creo que de eso es de lo que se trata el peronismo, y tratamos de aplicarlo, digo tratamos, porque si uno habla en singular, ya no es peronista, digo yo. Los peronistas somos nosotros, todos, todos, el conjunto. Eso es el peronismo. La patria es el otro, el peronismo es el compañero, es el vecino también. Aunque no piense como nosotros. Como digo yo, no importa cómo piense. Nosotros como peronistas vamos a estar ahí al pie del cañón para ayudar al ser humano que sea. Acá no hacemos distinciones. Sobre todo el peronismo de base, el barrial, como le digo yo, el que está en la trinchera, el que está con los compañeros. Eso no hay que perderlo. Por eso yo digo que a veces cuando un compañero puede acceder a un cargo que te da la posibilidad, nuestro movimiento, ocupar lugares, que lo hagan con la mayor humildad, sabiendo por quiénes te están ahí. El reconocimiento a esos que te llevaron a estar ahí, y sobre todo el trabajar por esos compañeros. Nada, no me canso de decirlo. El peronismo es solidaridad, empatía y con todos. Y es lealtad sobre todo. Lealtad que a veces nos piden desde arriba, que yo digo, ¿no? Tanto la lealtad es de arriba para abajo como de abajo para arriba. El peronismo, la base fundamental es la lealtad y es la confianza en el compañero, en el que pelea con uno la diaria. Y tratar de dejar que como todos seres humanos, como todos somos pecadores, tenemos a veces egoísmos, a veces, nada, querer el sobresalir, estar a veces un poquito por encima de los demás. Y creo que ahí es donde dejamos la esencia. No digo de ser peronistas, pero la esencia. Nos subimos a un caballito a veces que, que yo digo, ¿no? También, ya que estamos usando frases trilladas, que cuando uno se sube al caballo, el que tiene los pies en la tierra es el caballo. Y bueno, hay que bajar a la tierra, hay que estar en el llano, hay que estar con los compañeros. Y después cumplir, ocupar el lugar que los compañeros decidan que uno quiera que ocupe. Ese es el verdadero peronismo. Y bueno, como decía antes, no perder esto de la fe, de la esperanza. Yo creo que de esta vamos a salir. Argentina es un país que renace como el ave fénix de las cenizas. Y sobre todo cuando hay un gobierno, un gobierno de índole peronista, en el cual el peronismo está acompañando los gobernadores, el presidente, la vicepresidenta, los diputados, los senadores. Hay que poner el pecho. Y tanto también como a los que son y ocupan lugares que son de otros partidos políticos, a los que hay que apoyar también. Yo digo, las peleas las tenemos que dar en la época de elecciones. Una vez que los vecinos, el pueblo, elige quién los representa, quién quiere que administre sus recursos, los demás tenemos que estar ahí. Por eso yo revalúo la democracia, el federalismo. Son valores que hacen a la república y que no tenemos que dejar que se los adueñe en otro. Esos valores también son del peronismo, son del movimiento nacional, de las causas justas, de tener una patria políticamente soberana y económicamente independiente y con justicia social, sobre todo. Que, bueno, para eso hacemos peronistas, ¿no? Para que... Acá no hay, como dije antes, ninguno es más que nadie. Cuando un peronista empieza a sentirse más que los demás, se convierte en oligarca, dice también otra de las frases. Así que, bueno, este es mi mensaje para todos los compañeros, sobre todo del distrito de Lanús, que en lo que es el peronismo venimos ya de varias elecciones con muchos problemas que, bueno, no vienen al caso a analizarlos ahora. Si no, más bien, cuando se termine esto y podamos de vuelta reencauzar la vida cuasi normal, diría, esta nueva normalidad, empezar desde Lanús a aportar todos los militantes, sobre todo los que venimos de Lanús, que, como digo yo, somos pocos y nos conocemos mucho, podamos darle vida a un nuevo peronismo, un peronismo moderno, a un peronismo que no sea sectario ni excluyente y que nos represente, sobre todo, dirigentes que estén con los militantes, con el vecino y que representen la voz y los intereses de los vecinos. Así que este es mi mensaje de total esperanza y de total fe para lo que viene, para ponerle, para poner a la Argentina de pie, a la provincia de Buenos Aires de pie y a Lanús de pie. Un abrazo, compañeros, y nos vemos en las batallas, como todos los peronistas hacemos. Un saludo para todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!